¿Qué tal? ¿Te has venido? ¿Te han dejado salir de allí? Bueno, muchas gracias a la Asociación de Amas de Casa María del Salto por invitarme a tener esta charla con ellas y a poder hablarles del Parlamento. Creo que es importante que los castellanos y leoneses tengan un mayor conocimiento de lo que significa la actividad parlamentaria y más en una legislatura como esta que hemos empezado, en la que, como saben, por primera vez en 32 años hay un amplio panorama de partidos políticos. Es la primera vez que hay seis partidos representados en las Cortes de Castilla y León y que eso tiene que permitir, yo creo, que el dar una mejor respuesta a las necesidades de los castellanos y leoneses tiene que representar una mayor capacidad de atender todas las sensibilidades sociales. Creo que un más amplio abanico político debería de traer una mejor atención a todos los segmentos de la sociedad, a todas aquellas particularidades y necesidades que tiene toda la sociedad. Yo creo que además poder explicárselo a la Asociación de Amas de Casa, que además es una asociación pionera en la representación social en Segovia. Parlas, gracias a Silvia por haber tenido la gentileza de acercarse aquí a darnos una conferencia de un tema tan interesante como son las Cortes. Comunidad de Castilla y León, su actividad profesional y política es muy amplia.